Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Porque me divierto Y me olvido todo Por si fuera poco Me gusta bailar Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Va corriendo baile Por todas mis velas Y con mi morena Me pongo a bailar Me zarandeo para aquí Me zarandeo para allá Una vueltita para aquí Una vueltita para allá A mi me gusta trabajar A mi me gusta ser puntual Pero que no me falte baile Porque así no juego más Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Porque me divierto Y me olvido todo Por si fuera poco Me gusta bailar Báilalo, 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 báilalo Es para ti, mi vida Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Porque me divierto Y me olvido todo Por si fuera poco Me gusta bailar Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Va corriendo baile Por todas mis velas Y con mi morena Me pongo a bailar Me zarandeo para aquí Me zarandeo para allá Una vueltita para aquí Una vueltita para allá A mí me gusta trabajar A mí me gusta ser puntual Pero que no me falte baile Porque así no juego más Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Cuando voy al baile Yo me vuelvo loco Porque me divierto Y me olvido todo Por si fuera poco Me gusta bailar ¡Sí! Y nos vamos, che Báilalo, báilalo ¡No! 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 ¡No!